¿Está rico? Uy, esa está... Esta está más rica. ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, mi amorcito! ¿No habrá un baño por acá? ¡Ay, otra vez, Raúl! ¡Ay, ay! ¿Cuántas veces le ha dado lo mismo y usted no es capaz de ir al médico ni por la niña? ¡Ay! Mi amorcito, si algo, siempre la amé. ¡Ay! ¿Ese es el ejemplo que usted le quiere dar a la niña, Raúl? Toma. No, ya. ¡Basta! ¡Vamos, mi amor, vamos! ¡Vaya al médico, Raúl! ¡Mi amor! ¿Qué? ¡Ay, mi amorcito tan linda! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡El de él estaba maravilloso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Medica! 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 ¡Ay! ¡Medicamento! ¡Dolor de estómago! ¡Ay! ¡Medicamento! Diarreón, tratamiento de diarreas agudas de origen bacteriano, en ausencia de gérmenes invasivos, ¿será? Diarreón. ¿Podría producir shock anafiláctico en el caso de pacientes alérgicos a algún componente de esta formulación? Náuseas, dificultad respiratoria, taquicardia, boca seca. Ardón en la lengua, manchas en la piel, reacción alérgica podría ser mortal. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Si no te cuidas a ti mismo, no esperes a que los demás lo hagan por ti. Gracias por ver el video.